Música Tú podrás jamás amarte que a tu cariño llegue demasiado tarde No me enespecies, no es mi culpa, no seas nada Porque tú eres el interno enamorable Música Música Pero qué es, si yo te quiero, déjame vivir esta manera Yo te quiero, pero igual y sin condiciones Sin esperarme en mi amor, me quieras como yo Consciente estoy ahora, que nunca me llegaba Música 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 La diferencia entre que la bandesa en mi corazón Es por tu amor Silvia María